Los hermanos de José quisieron matarlo, lo tiraron en una poza, lo vendieron como esclavo, luego cayó preso, acusado por una violación que no cometió. Sin embargo, Dios lo sacó de la cárcel y lo puso a reinar de la noche a la mañana. A Daniel hablaron contra él, lo injuriaron, mintieron, lo metieron en el pozo de los leones y Dios no solamente lo salvó, el rey lo puso por sobre todas las cosas al otro día. A David lo persiguió Saúl y por más que Saúl no quiso, David se quedó con su reino. Balak empleó a Balaam para maldecir a Israel y aunque Balaam trató tantas veces, se dio cuenta de un principio que yo quiero que tú entiendas hoy. Que a los que Dios ha decidido bendecir, no hay nadie que los maldigas. Tranquilo, tranquilo, no los odies, no pierdas el sueño, que se levanten, que hablen de ti, que te persigan, que hagan lo que quieran. Porque si Dios ha decidido promoverte al final, los que te empujen, te empujarán hacia tu destino.